A ver, Chicho, decime cuál fue la clave para una temporada goleadora como la que tuviste. Encontré el puesto de carrilero. Creo que me fue bien, así que... Pero yo en los torneos increíbles siempre juego delantero, así que siempre estoy ahí al filo del arco para meter los goles, como siempre. ¿Y qué hacía siempre de tres entonces? Bueno, porque siempre me encontraba en el puesto de tres y bueno, había que meter. Bueno, ¿cuál anticipaste y cuál festejaste más? ¿El primero o el segundo? El segundo, porque el segundo ya estaba más contento, estaba más relajado, así que ya sabía que el 2 a 1 ya lo íbamos a aguantar, así que el contento, el segundo gol lo grité más que nunca. Sí, además justamente hablando del segundo gol fue el más lindo de los dos que hiciste. Contame cómo viviste esa jugada donde, bueno, se te había complicado, parecía la definición y cómo pudiste realmente encontrar ese camino. La verdad que justo me cae y me queda para darme vuelta y le pego y gol. Así que, bueno, gracias a mi abuela que me ayudó del cielo, así que todo, para todo el grupo, todo, le metimos mucho huevo en el segundo, así que se nos dio, se nos dio el campeonato. Bueno, vuelven a primera, hay que tratar de estabilizarse porque ya pasó que San Cristóbal ascendió, volvió a ascender, ¿qué tienen que corregir para permanecer en primera? Y sí, hay que corregir muchas cosas porque sabemos que la A es otra cosa, así que tenemos que meterle y a ver qué sale. Bueno, el partido realmente, ustedes no sé si quedaban pensados, pero esperaban un partido tan diferente al anterior, digamos, porque el anterior parecía que el Nuevo Horizonte había hecho mejor las cosas que San Cristóbal, pero quizás, no sé si vas a coincidir o no, San Cristóbal tenía que jugarle de otra manera como terminó pasando hoy. No sé si vos esperabas que pudieran depender tanto de ustedes o no. No, sabíamos que iba a ser duro, que ellos iban a venir con todas, porque en el campeonato lo ganaron tres partidos, así que en el segundo tiempo le metimos y le metimos porque el gringo lo aconsejó que estábamos bien, que había que tocar, y con Pablo Pérez cambiamos de punto, así que se nos dio, se nos dio el buen juego ahí, y metemos diagonales todos y se nos dieron los goles, así que bueno, para todos los muchachos acá. Vos decías que en los torneos hacías goles, pero ¿alguna vez hiciste uno como lo hizo el mono hoy? No, nunca, nunca, nunca hice un gol así. Lo maté, yo lo maté. Aparte estábamos en un grupo con el mono y dijeron que íbamos a hacer los goles nosotros dos, así que se nos dio, así que nos dieron suerte los chicos. Le llegó el ratón Pérez al diente ese. Bueno, mono, yo decía, nunca le habrá quedado un gol como ese, pero ¿qué importa? Es el tercero ya para liquidar, porque con el 2 a 1 todavía existía la posibilidad de empate, pero ya faltando nada llegó el tercero. Sí, encima justo lo había perdido ahí en la punta, y bueno, nosotros sabíamos que con la presión ellos se confundían. Y bueno, justo me quedó y la metí. Bueno, te voy a ceder la figura del partido, Chichocletz. Bueno, gracias por todo y gracias por siempre acompañarnos, y para todo esto se lo merece. Bueno, pero que te lo dé, que no se lo fa ni. Bueno, Chichocletz, para mí, Chichocletz, ¿qué querés? Dale, muchas gracias, dale. Gracias.